Mauricio, y bueno, ya algo que se está volviendo bastante común, el día de ayer y hoy, bueno, pero va a ser ayer, recibí la, recibimos la dotación diaria, Mauricio, de calumnias en medios nacionales. Bueno, pues si habrás de todos los días, Nacho, ya que de vez en cuando te caiga tiempo. Otra vez. Para que te sientas así como el presidente. Pero lo interesante es que es el hermano de Luis Videgaray. Sí, ahora sí, Mauricio, y fueron en dos medios súper mega populares, porque vamos a escuchar, en la radio, en el programa La Corneta, de Eduardo Videgaray, con este, el Estaca, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y en el programa de la noche, en Imagen TV, ¿no? O sea, la verdad es que, ¿se acuerdan del famoso video de Borolas, 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 Borolas? Vaya que les ha dolido, en serio, hasta el cuchol. Les ha dolido todo este video, que es tan sencillo, y la verdad es que sí es medio sonso, pero les ha dolido tanto. Pero lo han visto. Lo han visto, que me han venido atacando sobre ese tema, y ayer vamos a escuchar, hablando de sueses, Mauricio, todas las palabras, sueses, insultos, además vamos a contarlo. Véanlo, escuchen, vayan anotándolos. Que me dijeron precisamente por este, este, este video, y bueno, y lo que opinan de mí, Mauricio. Y la verdad es que, ¡me rompieron el corazón! Vamos a escuchar, de entrada, en el programa de Radio La Corneta. Pero bueno, aquí, aquí nada más es compartir la información y divertirla. ¡Borolas, Borolas, Borolas! ¡Fuchicaca! ¡Fuchicaca! Oye, ¿quienes oír al chapucero? ¿Conoces al chapucero? Me parece deleznable ese güey, ¿qué dijo? Pero ¿le vamos a dar bola en este programa? Tantito, tantito, es que es una cosa rarísima. Es rarísima esta cosa, fíjate. A ver, vas. A raíz del comentario este de Fuchicaca, la oposición le ha estado tratando de zorrajar un apodo al presidente de la República. Un apodo muy grosero y muy desafortunado. El expresidente Calderón dijo que él no está de acuerdo en que se ponga ese tipo de motes. No. Fíjate qué inteligente, qué bien lo que está haciendo Calderón en ese respecto, ¿no? En ese aspecto. Manteniendo vivo el mote, mencionándolo muchas veces, pero diciendo que está muy mal. Él nunca lo dijo. No le vayan a decir al niño. No, 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 él no lo dijo nunca. No le vayan a decir al niño así. Fue muy atinado Felipe Calderón. Ok. A quien el mismo López Obrador le ha puesto el sobrenombre del comandante Borolas. Bueno, y antes en los periódicos le decían fecal. Así es. Felipistos, Calderón. Felipe Calderón. Fecal. Finojosa. Era tremendo. Bueno, pues a raíz de que dijo Felipe Calderón que no le dijeran sobrenombres a nadie porque está mal y además desprestigua la investidura presidencial. Esta fue la respuesta de este güey llamado El Chapucero, mira. Ese güey es un imbécil. Borolas, 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 Borolas. Borolas, Borolas, Borolas. Quiere decirlo. Borolas, 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 Borolas. Pero no puede. Pero ¿por qué le estamos dando bola a ese? Porque este es uno de los grandes imbéciles de este país. El famoso Chapucero es un tipo mezquino, ojete. Es un peje zombie absoluto Es un peje zombie absoluto Que está buscando No, pues es un idiota Es un idiota Y me imagino que le dará mucho gusto No, me imagino que le va a dar mucho gusto Que se le mencione en un programa con cobertura nacional A este pendejo Pero la verdad, pues es que eso es lo que es Eso es lo que es, digo, escúchenlo Y leanlo si quieren en Twitter, pierdan su tiempo Es un güey que tiene creo que 100 mil seguidores en Twitter Y esa es su vida, ¿no? Estar diciendo estas idioteses en el reno Pues a mí lo que me da es lástima Ni siquiera lo puede decir bien Oye, ya, ya no, ya no lo soporto Ya no lo soporto De verdad, este es uno de los grandes estúpidos de este país No sé por qué le estamos dando cualquier tipo de juego Porque eso es lo que es ese tipo de zánganos Es un espacio para todos No, sin duda Es lo que ese tipo de zanganetes quieren, ¿no? Atención Bueno, híjole, de veras No, que te la veas Estás muy crudo, ¿verdad? No, 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 me la pasé muy bien Nada más digo, es que este güey Mucho negroni ayer domingo Me parece terrible Sí, demasiados Es que ya cuatro son muchos Fíjate, uno está bien Pero cuatro de esas cosas Me dio una sede en la noche espantosa Estuve soñando puras cosas Lo dice el programa más serio de la radio mexicana Y obviamente el más escuchado en toda la república Claro que sí, no, definitivamente O sea, es que Y ahora, Mauricio, que como salí en la corneta ¿Qué crees? ¡Soy famoso! Ya te vas en la calle Y te... Todo el mundo... Sobre todo porque era radio ¿Qué Kim Kardashian y que ocho cuartos? ¿No? O sea, hasta gracias por insultarme Pero en la radio nacional No cualquiera Qué barbaridad esos adjetivos Pusieron a llorar al chapucero La verdad es que empezamos tarde Hoy en lo particular Como siempre Pero hoy en lo particular Porque tuvimos que secarle las lágrimas Entre todos Fue muy lamentable Hasta se que amó la camisa Porque se transparentaba todo Y no podíamos salir así al aire Entonces... Sí Eso no se hace ¿Por qué cuántas? ¿Cuántas groserías? ¡Wow! Pues es que me dijeron varias Aparte entre todos Voy a dejarle un recadito A su hermano ahí en el MIT Tiene un buen... Oye, tíble a tu canal Pero tiene un buen vocabulario Tiene un buen vocabulario ¿Cuántas groserías? O sea, me dijeron Bueno, no sé Pero, Mauricio ¡Ah! Todo eso no acabó ahí Porque después En la noche En Imagen TV También recibimos Recibí Mi respectiva dotación De insultos adjetivos Y ahora en la televisión nacional También por el mismo tiempo Te pusiste feliz Primero en la radio nacional Luego en la televisión Sí, no, Mauricio Ya, Kim Kardashian Quítate Que ya llegó La nueva celebridad Kevin Jenner ¿Cuál es Kim Kardashian? Bueno, vamos a ver También aquí El momento De Imagen TV Ahora tenemos el gusto De tener en nuestro programa A una analista De la política mexicana Le dejamos algunas preguntas Señor Chapucero Dígame una cosa ¿Quién ganó las elecciones En 2006? Borolas, Borolas, Borolas Borolas, Borolas Borolas, Borolas 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 ¿Usted quiere decir Felipe Calderona? Ya Que ya han dicho El comandante Borolas Dígame usted Señor Chapucero ¿En su opinión ¿Quién ha sido El mejor presidente Que ha tenido en México Hasta ahora? Borolas, 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 Borolas Borolas, Borolas Ok A ver, y ya por último Mádele un mensaje A todas las personas Que nos ven, por favor Borolas, Borolas, Borolas Borolas, Borolas Ya, ya, cállate Se quiere burlar de Calderón Pero la rechaza Es porque Leticia Calderón Es buena mujer Es súper buena onda Era la mejor en las telenovelas Oye ¿Y tú a qué conclusión Llegas con sus argumentos? Fíjate que yo pienso Que Borolas, Borolas Borolas, Borolas Tiene problemas en su casa En su cabeza Ajá Y por eso Jóvenes estudiantes Deben usar condón Siempre A un calcetín Bueno, si se hizo también Llegó El Borolas Challenge Ya, ya Llegó el Borolas Challenge Del hermano De Luis Videgaray Y Mauricio Solo le tengo una respuesta Realmente A Eduardo Videgaray, 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 Videgaray La verdad es que pues ahí está ¿Quién se robó el dinero de Hacienda? Videgaray, Videgaray, Videgaray Sí ¿Quién le dio la medalla de México? La medalla más importante A Jóvenes Kushner ¿Quién vendió el país a Estados Unidos? ¿Quién le dio el petróleo mexicano a Black Rock, Mauricio? Videgaray, 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 Videgaray ¿Quién fue parte de la operación Zafiro y de la triangulación de recursos a campañas electorales? Videgaray, 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 Videgaray Se me traba la lengua El Videgaray No le sale, a mí no le sale el challenge Qué barbaridad ¿Quién, Mauricio? Es el socio principal de Lozoya En el caso de Odebrecht ¿Y toda esta trama, Mauricio? Bueno, ese sí es Peña, 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 Peña Pero Videgaray, Videgaray ¿Quién es el próximo que viene ahorita? Uno de los que seguramente va a caer en prisión Después de que, antes de que Peña llega a la cárcel, Mauricio Ganda Yaray, dice, Ganda Yaray, Ganda Yaray Videgaray, 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 Videgaray Ese está más difícil que el Borola No, es que Borola es difícil, no creas Está difícil decir Borola muchas veces Sí, parece Videgaray se me hace más fácil, se me hace más fácil Videgaray Pues que haga el reto, pues Que diga chapucero, chapucero, chapucero Que se lo eche, pues Unos dos mil veces Dos mil veces, sí No es mucho tiempo, son diez minutos diciéndolo Machites, ya va a ser el reto de cien mil veces Ah, esa va a ser la buena Sí, y no será más estúpido el programa Realmente, así como se escucha Así se seguirán escuchando No se preocupen Pero bueno, de todos modos Les agradezco honestamente Porque me incluyeron En sus mega importantes Influyentes y muy vistos Programas de televisión Sí, claro A nivel nacional, internacional Y a nivel planetario, Mauricio Hasta Saturno creo que llega Ya lo hiciste, ya lo hiciste Ya estás en las grandes cárceles Quítate que Vicente, no quítate el cambio Aquí Luisito comunica Ya llegó el nuevo youtuber Más importante Gracias, gracias a Villegaray, Villegaray, Villegaray A un video de diez minutos Bueno, este Antes de seguir Le recordamos que se suscriban a este canal Háganle clic en la campanita Para que no se pierda ningún video Del avanzo informativo Mauricio